nuestro seguidor kevin nos comenta que cuando era pequeño le sacaron una fotografía en ella algo bastante impactante se deja ver vamos a verlo y y y y y y y y y aquel imbustamante nos envió un caso en donde en un accidente aparece la sombra de la persona accidentada que falleció en ese sitio vamos a verlo Juan Vásquez nos comenta que una madrugada le está reparando su vehículo de trabajo al mirar a la calle se topó con algo sumamente escalofriante así que decidió sacarle una fotografía vamos a ver lo que registró esa noche y 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 chapa nos envía el siguiente caso, nos comenta que en el turno de las 3 de la mañana de un chofer de transporte público éste comenzó a grabarlo ya que estaban las luces prendidas y los limpiadores, cuando lo hace se deja escuchar un aterrador lomento dentro de ese sitio, este es el documento que hicieron fiesta aquí, que pedo que, con el nos irá hijo de su puta madre Fausto Tandazo de ecuador nos comenta que en su trabajo suceden cosas extrañas, un día las cámaras de seguridad captaron un evento impactante, vamos a verlo pero mira que el foco de de abajo se viene prendiendo loco claro, eso es extraño y ahí apareció la nada y se va, se va y se perdió carlos chenet nos comenta que a uno de sus amigos le suceden fenómenos paranormales bastante aterradores por las noches en su casa, así que le sugirió que lo grabara, lo que registra es impactante, vamos a verlo y te va y te va ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me voy a ir con él a investigar un poco ya que llevo un ratito aquí sola y me está dando un poquito de miedito para que nos vamos a engañar. Así que vamos a echar un vistacillo y a dar una vuelta por aquí. ¿Vale? Hay algo que nos está invitando amablemente, diría que seas breve y que nos vayamos de aquí. Si estás haciendo todas las fotos, mira el cabecero. ¿Qué tal de esa cama? Sí, no estoy en la cama, mi vida. No estoy en la cama. No, no estoy en la cama. No estoy en la cama, no estoy en la cama. No estoy en la cama. Sí, te notamos. Acabas de grabar ya. Venga. Espejito este. Venga, vámonos. Venga. Ven, ven. ¿Eso no estaba ahí? ¿Qué? Esto. Esto no estaba. Esto te he dicho que no estaba aquí. Eso estaba allí. Aquí es donde más cosas han hecho despidirlas. No, pues así. Mi vida. En serio, ¿eh? Por favor, mira a ver si hay alguien. En serio, mira a ver si hay alguien. No hay nadie. Hostias. ¿Pero qué con no me estás diciendo? Sin cobertura. Quédate, es que no sé. Apenas. Y sin datos. No, sin cobertura apenas, no. Es que no tienes cobertura. No, no, eh. Pero es que antes sí que había, pero hemos hecho directo. Venga, no te lo hagas. Mira, se está poniendo borrosa. Venga, no te lo hagas. Pero borrosa. Venga. Pues escucha. Vamos a enseñar esta parte. Hasta luego. Venga. Mi vida. Quieta. No, ya, ya. No te lo hagas. Pero vamos a ver. Y que no. Quien es aquí sola. Pero no tienes que tener miedo. Pero vamos a ver. Dale. Mi vida. Te lo juro que me acaban de dar un empujón. Mira. Que me piro. O sea, me acaban de pegar un empujón. No tienes que tener miedo. Si les muestras el miedo, se te van de ti. O sea, hasta luego. Eso sí, tú que has pesado. Vámonos. A cualquier una. Sí, muy bonita. Preciosa. Hasta luego. Vámonos de aquí. Ya. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo. Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y suscribirse a nuestro canal. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y suscribirse a nuestro canal. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y suscribirse a nuestro canal.